Los insuperables Ella es un ritmo quien avanza Papi ya tu me conoces, el hombre de oro de bronce Ella es un ritmo pa' que las mujeres gocen Te hablo claro en la calle del boss Que me dicen Summers Y tú piensas que esto es fácil, esto es easy Esto es difícil, esto es así Muchos intentan y se quedan en casi Es que no pueden entender Que no tiene flow, que no es como yo, no No son como yo, no Estas preparado pa' pisar y que el mundo La que habla, so listen to Peliro en la barra Si los que te ganan, lo sabes tú Ella es un ritmo quien avanza La que habla, so listen to Peliro en la barra Si los que te ganan, lo sabes tú Ella es un ritmo quien avanza Se hace casi tío Los barrios y cajones Eres cienciales Sufren dos corazones Somos de calle, dime Si eres de calle, sabes Tuve el detalle, yo hago Ahora que falles no Puedes competir conmigo, eso te duele Nosotros manejamos, mire Otro nivel Dale, ven Aquí estamos con el combo activado Así que Dale, ven Es Sean Riva mafí, yo estoy probado Te digo Dale, ven Yo no me guío pero tú estás asado Te digo Dale, ven En la calle hablamelo Chamaquitos piensan que esto es fácil Esto no es easy Esto es difícil Esto es así Check it Muchos se trepan y se quedan en casi Y terminan en furia Como un nazi El día Pa' la calle va Pa' la roba 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 Un sentimiento de verdad Y nadie es que lo va a callar El que siente a mi es Cuando John canta Mientras que ellos hablan No hacen na' Algunos tira pero a fallar Porque conmigo no dan sa' ya En la calle habla Solicente El peligro es la barriada Si los perros ganan Lo sabes tú Es Sean Riva quien habla Es Sean Riva quien avanza 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 John y Kevin Riva Los insuperables JohnnyKane.com Esto es Johnny Va y Kevin Riva V.A. Raja y V.A. I.J. Juan Que tú creías que no iba a parar De rap yo no me voy a cansar Johnny Kane juntos somos los insuperables No hay nadie en este mundo que nos detenga o nos pare Sonando en las radios, en las discos y en las calles En la televisión, todos los canales Los insuperables, no hay nadie que nos pare Johnny Kane. Ya boludo, esto sí que está brutal Jaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!